Esta siguiente melodía es solamente para la gente que están aburridos Esta siguiente melodía es solamente para la gente que están aburridos Esta siguiente melodía es solamente para la gente que están aburridos Esta siguiente melodía es solamente para la gente que están aburridos Haz tú lo que tú quieras, no te detengas nena, tú eres la mejor Muevelo despacio, muévelo muy prisa, ya no seas el cuerpo sin censura Muevelo sabroso, muévelo muy rico, haz que suba, no te perdas No te detengas nena, la noche es toda tuya, no te detengas nena, damos tu calor No te detengas nena, haz tú lo que tú quieras, no te detengas nena, tú eres la mejor Muevelo despacio, muévelo muy prisa, ya no seas el cuerpo sin censura Muevelo sabroso, muévelo muy rico, haz que suba la temperatura